¿Estás filmando? Uh-huh Veo que me di vuelta No, no Gracias 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 ¿Se acercaba en la camioneta a ver si tenía alguna hermana guardo, viste? ¿Se acercaba en la camioneta a ver? ¿Se acercaba en la camioneta a ver si tenía alguna hermana guardo, viste? ¿Se acercaba en la camioneta a ver si tenía alguna hermana guardo, viste? Perfecto, hasta luego Gracias 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 Gracias